Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de los números capítulo 6. Habló Yahvé a Moisés y le dijo, diles esto a los israelitas, si un hombre o mujer se decide a hacer voto de nazir, consagrándose a Yahvé, se extendrá de vino y de bebidas embriagantes. No beberá vinagre de vino ni de bebida embriagante. Tampoco beberá ningún zumo de uvas, ni comerá uvas frescas o pasas. En todo el tiempo de su nazireato, no tomará nada de lo que se obtiene de la vid, desde el agrás hasta el orujo. En todos los días de su voto de nazireato, no pasará navaja por su cabeza, hasta cumplirse los días por los que se consagró a Yahvé. Será sagrado y se dejará crecer la cabellera. No se acercará en todos los días de su nazireato en honor de Yahvé a ningún cadáver, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Se manchará en el caso de que murieran, pues lleva sobre su cabeza el nazireato de su dios. Todos los días de su nazireato es un consagrado a Yahvé. Si alguien muere de repente junto a él y mancha así su cabellera de nazireato, se rapará la cabeza el día de su purificación. Se la rapará el día séptimo. El día octavo llevará un par de tórtolas o un par de pichones al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote ofrecerá a uno en sacrificio por el pecado y el otro en holocausto, y expiará por aquel hombre la falta contraída a causa del muerto. Aquel día consagrará su cabeza. Se consagrará a Yahvé por todo el tiempo de su nazireato y ofrecerá un cordero de un año como sacrificio de reparación. Los días anteriores son nulos por haberse manchado su cabellera. Este es el rito del nazir para cuando se cumplan los días de su nazireato. Llevado hasta la entrada de la tienda del encuentro presentará su ofrenda a Yahvé. Un cordero de un año sin defecto en holocausto. Una cordera de un año sin defecto en sacrificio por el pecado. Un cordero sin defecto como sacrificio de comunión. Un canastillo de panes ácimos de flor de harina amasada con aceite y tortas sin levadura untadas en aceite con sus correspondientes oblaciones y libaciones. El sacerdote lo presentará delante de Yahvé y ofrecerá el sacrificio por el pecado y el holocausto del nazir. Hará con el carnero un sacrificio de comunión a Yahvé junto con el canastillo de ácimos y ofrecerá luego el sacerdote la correspondiente oblación y libación. Entonces el nazir cerrapará su cabellera de nazir a la entrada de la tienda del encuentro. Tomará la cabellera de su nazireato y la echará al fuego que arde debajo del sacrificio de comunión. El sacerdote tomará un brazuelo ya cocido del carnero, un pan ácimo del canastillo y una torta sin levadura y lo pondrá todo en manos del nazir. Una vez que se haya rapado su cabellera de nazir, el sacerdote presentará todo ello como ofrenda mesida delante de Yahvé, es cosa santa, pertenece al sacerdote, además del pecho mecido y de la pierna reservada. Luego el nazir beberá vino. Ese es el rito del nazir que además de su nazireato ha prometido una ofrenda a Yahvé, aparte de lo que sus posibilidades le permitan. A tenor del voto que prometió, lo cumplirá además de lo prescrito por su nazireato. Habló Yahvé a Moisés y le dijo, Habla a Aarón y a sus hijos y diles, Así habéis de bendecir a los israelitas. Les diréis, Yahvé te bendiga y te guarde. Ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Oración. Te alabamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Gracias por darnos el don maravilloso de la vida. Gracias por permitir que estemos a la escucha de tu santa palabra. Queremos pedirte que sigas derramando abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos. No nos dejes solos, porque sin ti nada somos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, que nos siguen a través de las redes sociales. En este es su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela. Pidiendo en este día que Dios siga bendiciendo tu vida, siga bendiciendo tu familia, siga bendiciendo todo lo que tú tienes y te conceda abundante salud y que el virus, si ha tocado tu vida, te conceda a Dios la sanación. Y si no ha tocado tu vida, que Dios te conceda la protección para que no llegue a tocar tu vida ni a tu familia. En este día, el capítulo 6 del libro de los números, nos va a hablar acerca del consagrado. Acerca de la persona que ha decidido consagrarse a Dios, que ha hecho un voto por un tiempo, pero que también nos lleva a nosotros a ver, a reflexionar, que te lleva a ti a comprender y analizar tu vida, si tú has consagrado tus hijos a la presencia de Dios. Y es que nos habla del nacir, que significa el consagrado. ¿El consagrado a quién? El consagrado a Dios. El versículo 1 de este capítulo 6 del libro de los números, dice así. Habló Yahvé a Moisés y le dijo, dile esto a los israelitas. Nos hace también un llamado a cada uno de nosotros. Nos habla también Dios, para que nosotros podamos entender su palabra. Si un hombre o mujer se decide a hacer voto de nacir, consagrándose a Yahvé. ¿A quién se consagra la persona? A Dios. ¿Ha de consagrarse la persona a quién? A Dios, a través de un voto, a través de una entrega completa y profunda, que la persona hace a Dios. Y también que la familia consagra sus hijos a la presencia de Dios. Y esto nos lo va a expresar todo este capítulo 6 del libro de los números, en cuanto a la consagración a Yahvé. Una primera regla que aparece en esta consagración es la que expresa que la consagración a Dios la fuerza que debe y que deja actuar en la persona. Podemos buscar en nuestras Biblias lo referente a esta consagración en el libro de Del Génesis, donde nos va a presentar en el capítulo 49, versículo 26, la referencia de José como consagrado. Bendiciones de espiga y de frutos. Amén de las bendiciones de los montes seculares y el anhelo de los collados eternos, sean para la cabeza de José y para la frente del consagrado entre sus hermanos. Es decir, la fuerza de Dios que actúa en la persona que se ha consagrado a él. Como lo podemos buscar también en el libro del Deuteronomio, capítulo 33, versículo 16, que dice así, Lo mejor de la tierra y cuanto contiene y el favor del que mora en la zarza, caiga sobre la cabeza de José, sobre la frente del elegido entre sus hermanos. que nos habla ya de este primer momento de consagración, de cómo Dios actúa en la vida de la persona. También podemos ver que una segunda parte en esta consagración es el repudio de la vida fácil, repudiar las cosas fáciles, como lo podemos buscar. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 35, versículo 5 en adelante, ejemplos también que nos muestran cómo la vida de las personas son consagradas a Dios es lo que ha de realizarse en medio de la familia. Cuando una mamá, cuando un papá, llegan a la presencia de Dios y consagran sus hijos ante la presencia de Dios, como en el caso de Sansón, que lo podemos buscar en el libro de los jueces, capítulo 13, versículo 5, que dice así, Porque vas a concebir y a dar a luz un hijo, no pasará la navaca por su cabeza, porque el niño será nacir de Dios desde el seno de su madre. Es decir, es consagrado a Dios desde el seno materno. Te hago una invitación a ti, papá, a ti, mamá, que me escuches a través de las redes sociales. Sí, a ti, para que no tengas miedo de consagrar tus hijos a la presencia de Dios. Qué bendición tan grande para un papá, para una mamá, llevar a sus hijos y decirle a Dios, Señor, aquí te presento y te consagro a estos hijos míos que tú me has prestado a mí porque son tuyos. Y aquí están, te los vengo a presentar ante ti nuevamente, Señor, para que queden consagrados a ti, para que tú bendiga su vida, bendiga todos los proyectos que ellos como personas van a empezar a vivir ya, cuando tengan la manera de poder tomar sus propias decisiones. Qué experiencia tan bonita es que el papá y la mamá consagren a sus hijos a la presencia de Dios. Si tú ya consagraste tus hijos a la presencia de Dios, coloca en los comentarios cómo ha sido esa experiencia de colocar ante la presencia de Dios a tus hijos y de consagrárselos al Señor. Porque es una bonita experiencia. A mí personas se me han acercado y me han dicho, Padre, desde que nació mi hijo, mi hija, se los consagré al Señor. Y Dios ha bendecido la vida de mi hijo ya tiene tantos años. Y Dios los sigue bendiciendo y me sigue bendiciendo a mí. ¿Por qué? Porque es una manera bonita de cómo tu papá, de cómo tu mamá presentas tus hijos a la presencia de Dios. Los consagras. Eso no te cuesta mucho. Es una bendición que vas a recibir tú, que van a recibir tus hijos cuando tú los consagres ante Dios. Cuando tú te los presentes al Señor y le diga, aquí están estos hijos tuyos, Señor. Te los vengo a presentar nuevamente ante tu presencia. Porque a Dios hay que consagrárselo. Y también debemos consagrar nuestra vida. No te consagres la vida a otras personas, a unos muertos. No. Consagra tu vida ante la presencia del Señor. Que bendición tan grande es que podamos también consagrar nuestra vida ante la presencia del Señor. Que podamos decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy y me presento ante ti con humildad y sencillez. Señor mío y Dios mío. Qué bonito es que podamos también presentarnos ante la presencia del Señor. Que podamos consagrar nuestra vida y que podamos consagrar la vida de la familia a la presencia de Dios. Y tenemos también el caso de Ana que presenta a su hijo ante la presencia de Dios. Podemos buscar el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 27. En el cual ella le habla a Dios y le dice, Este niño pedía yo y Yahvé me ha concedido la petición que le hice. Ahora yo se lo cedo a Yahvé por todos los días de su vida. Está cedido a Yahvé y le dejó allí a Yahvé. Que hizo Ana una súplica a Dios para que Dios le concediera la gracia de ser mamá. Y ella se lo llevó a la presencia de Dios y lo consagró ante la presencia del Señor. Anímate, no tengas miedo de consagrar tus hijos a la presencia de Dios. Y importantísimo también esto que nos refiere el versículo 6 de este libro de los números. Este capítulo porque nos lleva a una bendición. Y es que habló Yahvé a Moisés y le dijo, Habla a Arón y a sus hijos y diles, Así habéis de bendecir a los israelitas. Les diréis, Yahvé te bendiga y te guarde. Si tu hijo se acerca a ti y te pide la bendición, Tienes que decirle, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te acompañe siempre. No le niegues la bendición a tus hijos. No le niegues la bendición a tus sobrinos. Pídele la bendición a tus papás. Te lo digo a ti. Pídele la bendición a tus papás para que reciba la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 23 de este capítulo 6 del libro de los números dice así. Habla a Arón y a sus hijos y diles, Así habéis de bendecir, así habéis, así has de hacer, así daréis la bendición a los israelitas, así daréis la bendición también tú a tus hijos y a tu familia. Yahvé te bendiga y te guarde. Qué cosa tan preciosa que uno diga al papá, bendición papá. Y el papá le responda a su hijo, Dios te bendiga y Dios te guarde, Dios te acompañe, Dios esté contigo. No te cohibas de darle la bendición a tus hijos. No te cohibas de no hacerlo. Anímate a hacerlo. Bendice a tu familia, bendice a tus hijos, bendice a tu sobrino, bendice a tu papá, bendice a todas las personas. Porque qué bonito y qué mandato nos ha dejado Dios. Que podamos nosotros bendecirnos los unos a los otros. Ánimo, no tengas miedo. Que tú puedas también bendecir a tu familia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Aprovecho este momento para hacerte una invitación para el día viernes a las 6 de la tarde hora de Venezuela para el en vivo acerca de la oración. No vayas a faltar. Aparta en tu agenda ese día, esa hora y anímate a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Dios te bendiga. Amén.